Un día soñé con vivir en la playa y aunque muchos me dijeron que estaba loco ¡Se terminó el aburrimiento! A partir de este jueves disfruta, ríe, diviértete, alócate Todo lo que debes saber si vives en Playa del Carmen o quieres venir de visita Los mejores lugares, comida de locales, actividades y mucho, mucho más Yo soy Chocopol, un loco aventurero, así que a darle con todo, porque esta aventura ya comenzó